En el 2001 hay un director que se llama Guillermo del Toro. Es una película súper impactante porque es así ambientada durante la Guerra Civil Española en un orfanato, en un orfanato a las afueras de un pueblo de España. La película es un misterio total donde hay un grupo de niños y adultos que se esconden del ejército, quienes se exponen al régimen franquista de la Guerra Civil. Esa película centra sus temas como en aspectos sobrenaturales, ya que un fantasma habita en un pozo, porque allí mataron a ese niño. Entonces, él está esperando a que alguien venga por él y le haga justicia porque le han quitado la vida. La película es totalmente aterradora, te tiene ahí todo el tiempo concentrada, esperando a ver qué va a pasar con este niño, con este fantasma que se aparece en el orfanato. Y es para mí la película más miedosa que he visto. Aparte que es una película de régimen, de característica latinoamericana. ¿De qué año es la película? 2001. 2001, perfecto. Bueno, ahí está. Vamos a ponerla también aquí porque ustedes pueden comunicarse, pueden llamarnos 018-091-5115 desde cualquier parte del país y contarnos acerca de su película. Un abrazo pues para Paola que hizo parte de esta noche de Internet Paranormal, El espinazo del diablo, una película del año 2001 producida en España. Vamos a continuar con este top, Mauricio. Y es tiempo del lugar número 8. Pues es para una película, José, que la verdad es muy reconocida, que es la película Viernes 13. Hay muchas sagas de esta película, pero entre ellas la que más tiene algo así como actividades paranormales fue la cuarta parte. Esta es la canción, esta es la música, la banda sonora oficial de esa película Viernes 13. Escuchemos un poquitico. Viernes 13, creo que una de las más aterradoras, porque uno siempre en medio de la noche luego de verse la película se imaginaba que a lo mejor se le parecía a Jackson Burgess ahí con su sierra, acabarlo. Con su máscara de hockey, que de verdad sí impactó muchísimo. El aspecto de este asesino fue uno de los más recordados. Mucha gente todavía en Halloween se disfraza de Jackson Burgess. Hablemos de la maldición de esta película. Pues en la cuarta parte, José, la actriz Kimberly Beck vivió un infierno. Pues un hombre de repente se aparecía y la observaba por horas mientras ella dormía. Además se habla de que recibía llamadas misteriosas durante toda la noche y a cualquier hora del día. Y pues nunca le hablaba nada. Por otro lado, pues dicen que al director de esta cinta le tocó llamar a un sacerdote para hacer un exorcismo o pues para que regara agua bendita en el escenario donde se estaba filmando esta película de Viernes 13. Estamos hablando de las películas malditas. Usted se puede comunicar con nosotros. Usted puede opinar a través de nuestros foros en los 40.com.co. Hay mucha gente opinando y contándonos diferentes películas. Hablan por aquí de El Aro, que la verdad a mí fue una de las películas que también me impactó muchísimo. Esto es Internight Paranormal. Vamos a escuchar un poco más acerca de qué piensa la gente, cuáles son sus películas más terroríficas. Hoy en el gran especial de películas malditas en Internight Paranormal. Internight Paranormal Sí, me fascina ver películas de terror. Una de las que más me ha gustado y más ha causado impacto en mí es el exorcismo de Emily Rose. Pues fue impactante y más saber qué es basada en hechos de la vida real, lo hacen pensar a uno y atemorizarse. Sí me recuerda mucho a un caso familiar que a una prima le practicaron también lo del exorcismo porque algo había posicionado su cuerpo. Parece que se puso a jugar la tabla huija o cosas así. Y de un momento a otro ya no podía controlar el cuerpo de ella, de la cintura hacia abajo. No podía caminar y hacía cosas extrañas. Ya entonces la llevamos a donde un sacerdote que practicaba el exorcismo. Y ya le habló en latín y así. Entonces pues se relaciona un poquito. No fue tan atemorizante como en la película, pero pues lo relaciona. Internight Paranormal Los OVNIs Los OVNIs El término objeto volador no identificado, más conocido por OVNIs, se refiere al avistamiento de un objeto real o aparente, cuyo origen sigue siendo un gran misterio. El término platillo volador se popularizó en 1947 por error. Luego de que el 24 de junio de ese año, el piloto civil norteamericano Kenneth Arnold vio mientras volaba una formación de nueve artefactos muy extraños cerca de Mount Rainer en el estado de Washington, Estados Unidos. Arnold declaró a la prensa que esos objetos revolaban como un platillo lanzado a través del agua. Los periódicos lo interpretaron mal y lo citaron incorrectamente, diciendo que el piloto había visto naves en forma de platillos que volaban. Los OVNIs Los OVNIs hacen parte de Internight Paranormal de los 40 principales. Una ventana a lo desconocido. Están escuchando los 40 principales Colombia en esta edición, nueva edición, nueva temporada de Internight Paranormal. Hoy un gran especial. Películas malditas. Seguimos en este top. Hace un momento hemos hablado de las películas El Caballero de la Noche, Batman, en el lugar número 10. Evolucrada en muchos fenómenos paranormales durante su producción, durante su rodaje. El lugar número 9 era para El Bebé de Rosemary. El lugar número 8 fue para... Viernes 13. Viernes 13. Y en el lugar número 7 del top 10 de las películas con mayor contenido paranormal, con mayor actividad paranormal, durante y después de su producción y su grabación, es para La Profecía. Parece claro que realizar películas con estos elementos sobrenaturales o esotéricos pueden invocar la mala suerte o la ira de Dios considerada por muchos. Mientras rodaban la película La Profecía, Peck y el guionista David Souther tomaron aviones separados hacia Inglaterra. Y ambos vuelos fueron golpeados por sendos rayos. El hotel en el que se hospedaba Richard Donner, director de esta película, fue bombardeado por fuerzas del ira. Varios miembros del equipo sufrieron un accidente de coche y el vuelo que originalmente habían alquilado numerosos participantes del rodaje, pero que decidieron cambiar, terminó estrellándose y matando a la mayoría de los pasajeros. Aunque esto último podría considerarse más bien como un golpe de fortuna para ellos. Pero sí, se vio muy envuelta esta película en diferentes fenómenos extraños. Yo recuerdo un programa en los ochentas, cuando yo era niño, no sé si Mauro también lo recuerde. ¿Cuál era? Se llamaba Clásicos del Terror, donde presentaron toda la saga de la profecía. Y la verdad, para mí, obviamente, cuando uno es niño es mucho más susceptible para sugestionarse más con este tipo de temas. Pero para mí es una de las películas culto, es una de las películas con mayor contenido paranormal y que más miedo me infundió. Se realizó y se envió a través de la televisión nacional. Era creo que los domingos en la noche, cuando un personaje que lastimosamente ya murió, no recuerdo su nombre, pero me acuerdo perfectamente de su cara cuando decía Bienvenidos a Clásicos del Terror y espero que concilien bien sus sueños luego de que presentaban la película. Esta fue una de las películas más taquilleras en la década de los ochentas. La profecía está en el lugar número 7 de las películas malditas. Seguimos avanzando. En el lugar número 6, ¿cuál está ahí? Pues hay una película que, aunque no lo crean, está metida aquí en este ranking, ¿no? Superman. Dicen que interpretar al Hombre de Acero, pues dice que lleva una suerte macabra para aquellos que se meten en la piel de Superman. En primer lugar está John Ripps, que lo interpretó en el show de televisión Las Aventuras de Superman. Este señor murió en 1959, víctima de una herida de bala que aparentemente fue como una especie de suicidio que hizo él tras sufrir una terrible depresión. Por su parte, y el más recordado, es Christopher Ripps, que le dio vida al superhéroe en cuatro películas. Recuerda que cuatro películas de él en los años ochentas y que fue el Superman, yo creo que más se recuerda, ¿no? Pues él quedó cuadrapléjico en 1995 después de caerse de un caballo hasta su fallecimiento, que fue en el año 2004. El actor tuvo que utilizar una silla de ruedas y asistencia para respirar, uno de los que se ha metido con el superpersonaje de Superman. Vamos a los foros. Hay mucha gente opinando. A través de www.los40.com.com nos están diciendo cuáles son sus películas de miedo favoritas, cuáles son esas películas con las cuales se reúnen con sus amigos, a lo mejor en una noche de domingo o de lunes paranormal, a verlas y a estresarse un poco. Porque la verdad, hay que decirlo, en la industria del cine, el fenómeno y el género de terror o de suspenso es muy, pero muy exitoso. También sabemos que esto es un negocio y muchos de los mitos en diferentes películas son infundados por sus mismos productores para generar de una u otra forma dividendos, generar mayor interés para que la gente vaya ahí, llene la taquilla y se agoten las entradas para cada una de estas películas. Uno de los fenómenos paranormales que fue comprobado que finalmente era un fiasco, era el de tres hombres y un bebé. ¿Recuerda la película? Sí, además hay algunas cosas que muestran, ¿no? El niño que apareció tras la cortina en una de las escenas que decían que era un niño que se había suicidado en ese apartamento. Bueno, pues resulta que luego, después de analizarlo, y alguien de la productora dijo es imposible que este mito sea realidad porque, según cuentan, cuando hicieron el lanzamiento oficial para video de la película fue cuando se empezó a rodar este supuesto niño fantasma que aparecía entre las cortinas del apartamento donde se estaba rodando. Pero luego se supo la verdad, ese apartamento no era un apartamento, era una locación en un estudio gigantesco donde se producen películas de Hollywood, no era un apartamento, era simplemente una locación, una ambientación y por ende, esta figura que aparece ahí entre las cortinas era una parte que hacía parte de la ambientación de la película porque uno de sus protagonistas era un personaje reconocido de la televisión dentro de la historia de la película por ende, tenía un souvenir de esos donde se estaban proyectando diferentes, se estaban vendiendo productos alguien de la producción lo dejó ahí y luego se empezó a crear este mito falso sobre la aparición de un niño fantasma ahí, en el rodaje de esta película. Son estrategias también de marketing, Mauro. Sí, claro, es que también se puede jugar mucho con eso, además porque al que ve cine, al que le llama la atención todas estas cosas y de verdad pues se crea un cierto morbo para estas películas y esto fue un mito que duró muchísimo tiempo, ¿no? hasta que fue desvirtuado, pero esto era algo impresionante y uno puede ver en canales como YouTube muchísimas cosas acerca de eso y especiales, además ayer estaba mirando nomás José y aparece un rifle también donde aparecía el niño después, que dicen que el niño se había suicidado con un rifle y no que se había tirado del balcón. Sí, son estrategias también en muchas oportunidades para generar más taquilla. En los foros, ¿qué está pasando allí? Bueno, tenemos por acá a Catalina que dice que una de sus películas favoritas de terror y que le ha gustado es El Orfanato, no sé si la recuerde que también es de Guillermo del Toro una película que también está ambientada en España y que trata de un orfanato donde la que los cuidaba pues los envenenó a todos, ¿no? Los niños volvieron y pues se creó algo ahí. Hay que decirlo, que el cine español en los últimos años ha evolucionado muchísimo en el género de suspenso, en el género de terror y lo están haciendo muy bien hay una película que se llama Rec, que también es rodada en España, es producida por españoles ya tiene una segunda parte y en este momento ha sido catalogada como una de las películas más exitosas de la industria del terror y ha sido adaptada para el mercado norteamericano han comprado sus guiones y lo han adaptado para el mercado anglo que definitivamente es la primera potencia en producción de cine y nos alegra muchísimo que eso esté sucediendo como nos contaba la oyente de ahora, El Espinazo del Diablo también es una película rodada en España y que tiene mucho material paranormal al igual que El Orfanato se está haciendo muy buen cine de terror en España Hay una película también por acá que dice Andrés que es La Maldición que es sobre un mito japonés, no sé si recuerde, es una película que es protagonizada por Sarah Michelle Gillard que es de hace unos cuatro años atrás, donde pues supuestamente cae una maldición Es del mismo creador de Laro, de la saga de Laro Sí, es del mismo, tiene que ver con los mitos japoneses igual que lo de Laro que fue una película que de verdad pues impresionó mucho cuando salió más que todo la primera parte, la segunda parte fue, el director fue cambiado porque el primer director tuvo algunos problemas, entonces tuvieron que cambiarlo de director fue el director que hizo las franquicias japonesas pero entonces ya se veía muy diferente la que se ha vuelto una película de culto ha sido Laro la primera parte La uno, tengo que aceptarlo que dentro del género de cine moderno de terror Laro, a mí me creó un trauma muy teso ¿Con el televisor? Muy teso con el televisor, porque además yo soy muy bromista y en esa oportunidad la alquilé en video y durante toda la película traté de asustar a mi pareja en ese momento que cuando se acababa la película sonara el teléfono y conecté el teléfono de la abuela apartamos de esa base, que puse el teléfono viejo, que suena horrible y estaba esperando y en todo momento en la película yo le cambiaba al número 62 o el 63 del canal para que se pegara un susto con el chiii Sí, claro o del hormigueo pero resulta que el susto me lo llevé yo porque yo tenía todo listo y preparado para cuando se acababa la película sonar el teléfono antiguo en la casa y resulta que me pasó a mí el miedo porque estaba tranquilo viendo la película y de un momento a otro se apagó el televisor y quedó en punto como si fuera un televisor viejo Sí, el público quedó un punto en la mitad y ella dijo, ay, otra vez no, ya déjame ver la película yo me quedé totalmente pasmado porque yo no fui yo creo que se había ido la luz además regresó la imagen se fue por unos 5 segundos y regresó la imagen